Atención querido pueblo ecuatoriano, decían que Rafael Correa nos había dejado vendidos a la China, decían que el expresidente que cambió la matriz productiva en Ecuador había dejado a los ecuatorianos con una deuda imposible prácticamente de pagar y claro, la mayoría de los ecuatorianos le creyeron a Guillermo Lazo porque una mentira dicha mil veces se convierte en verdad, es así que Guillermo Lazo llegó al poder, ahora se apresura a quitar los impuestos que él mismo puso junto con su bancada, los de Creo y los socialcristianos, según él dice que es para aliviar el bolsillo del pueblo, además habla de una posible reducción de los impuestos a los comercios que menos facturan en el país, por otro lado le clava un puñal directamente a los artistas nacionales, influencers y personajes que se dediquen al espectáculo público, entre otros temas, clavándoles el 12% de impuestos de IVA, los que lo apoyaron en campaña, los aduladores del gran banquero, hoy son víctimas de su propio engaño al país, así como les metieron en la cabeza a millones de ecuatorianos que tenían que elegir al banquerillo, ahora ellos mismos son presas y víctimas de este macabro ser que tiene empañado de color rojo las calles del país sin entrañas a la vista, sin alma y sin cordura, Lazo juega con fuego y ni siquiera el juicio político aprobado en su contra lo puede detener, su hambre de alabar al Fondo Monetario Internacional es insaciable, ahora jura que la pobreza en Ecuador se ha reducido dramáticamente, además jura que el acuerdo de libre comercio entre Ecuador y China beneficiará la importación de material indispensable en materia agrícola e insumos industriales, pero poco o nada se dice de que este acuerdo de libre comercio aniquilará de raíz a las pequeñas empresas que con productos nacionales tratan de salir a flote de este mar de injusticias, tristemente Ecuador ya no da para más, los que hundieron el país dicen que hoy lo están salvando, hoy escucharemos las terribles declaraciones de Lazo, así que agárrense de sus sillas y los que están parados busquen donde sentarse porque las declaraciones más aberrantes y disparatadas del banquero están a punto de ser escuchadas. Un personaje que intentó tres veces ser presidente antes de llegar al poder y que luego estando en el poder no sepa ni qué carajo se está haciendo, es algo muy preocupante, vean el siguiente video y recuerden que la verdad no será libre. En menos de dos años bajamos el déficit fiscal de 7.500 millones a menos de 2.000 millones. A diciembre del 2022 el Ecuador tenía una inflación del 3.7%, la segunda más baja de la región. Y según el Fondo Monetario Internacional en el 2023 será de 1.4%. Las ventas acumuladas nacionales del 2022 llegaron a 226 mil millones de dólares, más del doble del Producto Interno Bruto. En mi gobierno, un millón cien mil ecuatorianos ha salido de la pobreza y se han creado cerca de 500 mil nuevos empleos. Las cosas en la política pública para hacerlas bien y de forma técnica y correcta no es soplar de ser botella, es ir evaluando, entendiendo las dinámicas y eso nos ha permitido que a pesar que ya tenemos controles activados en todas las plataformas locales de pronósticos deportivos, como ustedes ya lo conocen, les hemos mencionado, estamos creando ahora un régimen especial para este sector. Y estamos creando un impuesto a la renta único para los operadores de pronósticos deportivos. Un poco para que tengan un benchmark, una relación, es algo similar a lo que existe hoy día en el sector bananero, en el sector agrícola, que hay un impuesto a la renta único al sector bananero. Entonces, estamos creando este impuesto muy competitivo a lo que ya existe en la región, en Colombia, Perú, lo hemos estado analizando técnicamente por mucho tiempo. Las operadoras de plataforma localizadas en el Ecuador tendrán que pagar el 15% del impuesto. Esa es la tasa del impuesto. ¿Sobre qué? Muy sencillo. La base imponible es todos los ingresos que reciben menos los premios que otorgan a los jugadores. Sobre esa base imponible deberán pagar el 15% de manera mensual. Todos los meses tienen que pagar y declarar este impuesto. Más simple y también estamos bajando impuestos para todas estas familias. En primer lugar, los negocios populares. Ustedes saben que los negocios populares son de cero, quienes venden de cero a 20 mil dólares al año. Pues bien, ahora, bajo la ley actual, todos ellos deben pagar 60 dólares anuales. Lo que estamos cambiando y lo estamos proponiendo son ahora varios tramos, mucho más progresivos. Entonces, para quienes vendan hasta 2 mil 500 dólares al año es cero de impuestos. Ningún tipo de impuestos, ningún tipo de obligación. Luego, va a seguir aumentando progresivamente una tasa que va desde 5 hasta 60 dólares, dependiendo de cómo va subiendo el ingreso. Con lo cual, también, entonces, estamos bajando el impuesto a mucha gente, a muchos contribuyentes, a muchos negocios populares, a la base de la sociedad y de la economía y los negocios. ¡Gracias!